Dímelo Corillo, regresamos hoy, empieza la temporada en solamente nueve días y el vacilón del NBA viene con una colaboración con Crunch Time RD, que vamos a estar dándole seguimiento a lo que es el NBA, tres, cuatro veces a la semana, vamos a darle el programita, Corillo de AKDPR y el Corillo de RD, tú sabes que es el palabreo distintivo de nosotros, dímelo, Crunch Time, que es la que hay, papi, ¿estás bien? Que es lo que es, que es lo que es, sí, mi hermano, muchísimas gracias por la invitación, un honor para mí estar aquí y nada, mi hermano, vamos para encima, como tú dijiste, es un programa que lo vamos a estar viendo tres, cuatro veces a la semana, tanto por el canal de Sammy como por el canal mío y la vuelta es a romper. Oye, hoy tenemos tres temas bien, bien, bien interesantes, está todo el mundo hablando de Brony James, Brony James la está pasando un poco mal en lo que es la pretemporada, pero es que también la pasó mal en la Summer League, pero es que también la pasó mal en la universidad y pues obviamente yo tengo un tema que te quiero preguntar y quiero escuchar tu opinión porque pues no vamos a hablar todavía de esto, pero es para que ustedes sepan más o menos lo que vamos a hablar. ¿Merece Brony James seguir el NBA? Vaya buscando datos para los que le gustan los números, porque hay mucha gente que le gustan los números, busca sus numeritos y busca su emoción. No le haga eso, no le haga eso, que si es por número. Pues no, pero la gente, yo tengo mucha gente aquí que le gustan los números. Vamos a estar hablando también de los Golden State Warriors. Ustedes saben que los Golden State Warriors hay un sector de fanáticos clásicos, estos fanáticos que se montaron en la guagua, tienen esos cuatro campeonatos y obviamente pues hay muchos de ellos que entienden que este equipo de Golden State con el talento que tiene, pueden ganar el campeonato esta temporada. Draymond Green salió diciendo que él está pompeado, Stephen Curry dice que ese es el objetivo de esta temporada y yo quiero preguntarle a ustedes, Stephen Curry podrá ganar el campeonato con el talento actual que hay en Golden State, según una de las preguntas. Y oye, también quiero buscar ese equipo que el año pasado lució bien mal, añadieron una otra piecita, regresan jugadores de lesiones y pueden hacer los play-offs. Ya yo tengo el mío, un equipito rojito, pero lo tengo para más tarde. Vamos a arrancar con el tema de Stephen Curry y el equipo de los Golden State Warriors. Stephen Curry podrá ganar el campeonato de esta temporada, no si el año que viene, no si en dos años para atrás, olvídate de Kevin Durán y esta temporada con el talento que tiene Golden State. Respondiéndote a la pregunta directa, no. Con el talento que tiene Golden State Warriors, ahora mismo no tienen para ganar un campeonato en esta NBA. Lo siento mucho, pero esa es la realidad. El equipo no está malo, tienen un buen equipo y pueden competir, meterse en play-off y para mí incluso pueden clasificar dentro de las seis primeras posiciones de la conferencia oeste, pero yo no lo veo con este roster. ¿Tú le estás dando buena...? Sí, yo le tengo buena fe a los Warriors. Sí, ese fue. Yo le tengo buena fe a los Warriors. Te voy a decir una cosa. Sí, oye, este es prácticamente el mismo roster que ganó el campeonato hace dos años atrás. Solamente que agregaron a Buddy Hill, sacaron a Clay Thompson, que ya estaba ahí en un ambiente tóxico, que no era saludable ni para él ni para el equipo. Ambas partes decidieron romper. Ahora llega a Buddy Hill, que ese es el estereotipo de un jugador como Clay Thompson, excepto que no es tan buen defensor como lo fue Clay Thompson, pero Clay Thompson no es buen defensor desde que se lesionó y eso todo el mundo ya lo sabe. Exacto. Clay Thompson no es ese gran defensor como solía serlo cuando estaba en su prime. Entonces ahora llega a Buddy Hill, que te aporta prácticamente lo mismo. Ojalá que pueda ser consistente porque el problema de Buddy Hill a lo largo de toda su carrera ha sido ese, que no ha sido consistente, pero también fue el problema que han tenido los Warriors con Clay Thompson desde que él regresó de la lesión. La inconsistencia y eso fue lo que mató las esperanzas de los Warriors de realmente poder competir por un anillo, porque un equipo que aspira el campeonato no puede tener de segunda espada a un Clay Thompson. Así mismo como un equipo que aspira el campeonato no puede tener de segunda espada a un Draymond Green o a un Buddy Hill o a un Anthony Melton o a un Anthony Figgins o a un Kuminga, que es un buen jugador, es un buen talento, pero vamos a ser sinceros. No es un tipo que tú lo vayas a poner en tu roster y que tú tengas aspiraciones a ganarlo absolutamente todo. Es un talento que está en desarrollo y que todavía no ha dado lo que tiene que dar. Ojalá que esta temporada tenga un breakout season que rompa, pero ni así yo veo que los Warriors puedan ganar en este NBA, sobre todo en esa conferencia oeste que está demasiado dura, loco. Sí, esta conferencia este año yo creo que va a ser uno de los más complicados de los últimos años que siempre está difícil. Yo creo que ahora del 1 al 15, como 14 equipos ahí pueden hacer los play-offs. Por eso es otro tema para otro día. Mira, yo en este tema voy a empezar el extraño, vamos a estar de acuerdo ya tan rápido. Pienso lo mismo que tú, pienso que este equipo de Golden State obviamente no va a ganar el campeonato. Yo veo las esperanzas de este equipo de Golden State en Kuminga. Y no es malo, lo que pasa es que esto puede ser en cinco años, no hoy. La gente piensa que Kuminga, que va para su cuarta temporada en la NBA, es un jugador que si nos vamos a la temporada anterior, él estuvo sentado hasta febrero por ahí, tuvo que empezar a hacer una perreta y para que entonces le dieran minutos importantes. Se los dieron y entre comillas lució bien, pero le falta, le falta en defensa. O sea, tiene que mejorar ese tiro, tiene que mejorar el perímetro. O sea, un jugador que está en desarrollo que, oye, el problema no es Kuminga, el problema es el tiempo que está ahora mismo con Stephen Curry. Stephen Curry, 36 años, está luciendo bien, tiene su jueguito de 30 y pico de puntos. De momento, esos juegos de 8, 9 triples, pues está imparable. ¿Quién lo va a ganar? Es complicado. Pero no es el Stephen Curry de MVP, un anime. O sea, no es esa temporada, es un Stephen Curry, 36 años. Entonces, tú mezclas a ese Stephen Curry con los Kuminga de la vida que está en desarrollo, le falta. Oye, Kuminga, yo estoy bien seguro que puede ser un All-Star en esta liga. ¿Cuándo? No sé, porque todavía yo no puedo predecir el futuro. Pero yo estoy seguro que 3, 4 años para arriba puede ser. Hoy no. Y aparte de que él está en el oeste, que la tiene más difícil. El Golden State tiene un montón de gares. No sé si todavía se sigue esta dinámica de que el small ball, pero el small ball de Golden State está más small ball que nunca. Es Draymond Green y un montón de nanitos. Entonces, un montón de nanitos que no todos meten el triple L jet ahora. Sí, Bodihill. Sí, claro, pero no es este equipo de Golden State que tiene un montón de tiradores finos que pueden tirar, tipos que pueden tirar cerca del 40%. Que tú dices, pues no. Por los ahí, que ellos son bajitos, no van a ardear, pero todos meten el triple. Bodihill es ese tipo, pero después de ahí tienen muy poca cosa. O sea, yo no cuento a Bodihill tanto como el super tipo que viene a salvar a Golden State porque Bodihill es el mismo. ¿Dónde estaba Bodihill el año pasado? ¿En qué equipo él jugaba? Estaba en Indiana. ¿Y jugaba en los cuartos parciales? ¿Él cerraba la bola? Claro, cerrador, cerrador. Y se la daba la bola. Pero este año, ¿qué pasó? Sangre fría, sí. No te voy a decir, él nunca ha tenido el rol de, ah, tú eres el hombre del equipo. Pero cuando hay que meter la pelota, el tipo ojalá dan. Sí, pero, sí, ok. El año pasado. Es que el éxito de los Warriors va a depender de las temporadas de Moses Moody, de Brandon Poczynski y del señor que mencionábamos, a Jonathan Kuminga. O sea, la temporada de los Warriors va a depender de qué tan bueno, de qué tan bien se desarrollan estos tipos en esta próxima temporada. Moody, punto y coma. Moody, otro jugador super mega inconsistente. Sí. Es que cuando tú lo ves, son tipos que yo no, yo, o sea, Moody para mí va a ser un role player de la vida. Tú lo ves con el driveo, tú lo ves con el tiro inconsistente. No es malo de ser un role player. Lo que pasa es que estamos hablando de ganar campeonatos. No estamos hablando de ganar 40 juegos, entrar a playoff, porque eso lo puede hacer Curry solo con Wiggin y par de locos, porque Curry es una super estrella. La vuelta es este equipo que pueda ser una amenaza en playoff, que pueda meterse, como tú dijiste, en las primeras seis posiciones para tener break. Porque déjame decirte, el que llega a 7, 8 en el oeste, lamentablemente se va a ir en primera ronda. Muerto de padre y madre. Exactamente. Entonces, yo veo a Golden State con un corillo de enanos, con un corillo de jugadores inconsistente que están buscando a ver si van a dar el próximo paso. Y eso está chévere. El problema es que vamos a ver si van el próximo paso y pues vamos a soltarlo en el oeste, que ahora Memphis, ahora es Memphis, porque el año pasado no era Memphis. Ahora es Memphis, visto el buen Bayama con un año más, crispó allá en el equipo de San Antonio, ellos hicieron unos movimientos. Houston, o sea, todos esos equipos de abajo que el mismo Houston estaba coqueteando con hacer los playoff el año pasado, mejoraron un montón. Y ahí está Golden State, entre medio de todos esos jugadores, de todos esos equipos que están los duros. La tienen difícil. La tienen difícil. Entonces, aparte de que le falta mucha altura a ellos. Un chorro de gara. Sí, un chorro de gara. ¿Qué es un Golden State para jugar? Le falta altura al equipo. El Small Ball de Golden State era cuando estaba Iguodala, allá abajo, pero el Small Ball... Gente dura. Exacto. Pero él va a jugar Small Ball con Body Heal, que no se gardea ni él mismo. No, no. Un poquito complicado. No quiero ser negativo. Me gusta el equipo de Golden State. Creo que es el equipo que más juegos veo de la temporada. Son entretenidos de ver, pero tienen una realidad. Tienen una realidad que tienen un montón de jugadores que están... Estamos esperando a ver qué va a pasar con ellos, si es que van a despegar. Y también es injusto clavarnos a este equipo de Golden State porque Kuminga, un chamaquito de 22 años, Posieski su segundo año. Sí. Tu court, lo que tú esperas que te va a llevar al próximo nivel son chamaquitos que tú sabes que no... Son chamaquitos que no es Paolo Banquero. O sea, no son esos nombres que tú dices, ah, pero es que Paolo prime el pick. O sea, estamos hablando de un pick. Que las expectativas son de un tipo que va a romper. Exacto. No de un Kuminga o de un Posieski que están jugando bien. Y que están en veremos. Que no se sabe. Pero para ganar campeonato, en los comentarios usted puede poner por ahí, si usted entiende que Golden State va a ganar un campeonato con el talento que tiene, si usted entiende que este es el año de Kuminga... Pero si usted lo entiende así, usted es un charlatán, ¿eh? Si usted entiende que Golden State tiene dicha oportunidad. Y todos los que entiendan que Golden State gana un campeonato algo, escríbalo ahí, dígame por qué. No importa, lo vamos a leer y le vamos a contestar en los comentarios, ¿está bien? Ok, vamos a movernos. Vamos a movernos, sí, porque este live tiene un montón de temas interesantes y pues si no, vamos a terminar el domingo que viene. Vamos arriba. Cuando se acaba la temporada, hay equipos que se quedan fuera de playoff, muchos de ellos pues por lesiones, por malas decisiones de la gerencia, que contrataron al garete, jugadores que no hicieron clic, pelea, X o Y. Yo quiero que usted me mencione un equipo, hablando a los muchachos que están ahí, que el año pasado no entraron a los playoff por X o Y y que este año se movieron bien en la temporada muerta o simplemente le llegó su caballo o hicieron ese movimiento que no fue el gran movimiento, pero mejoraron y pues pueden llegar a playoff esta temporada si les sale todo bien. O sea, estamos hablando de un equipo, un underdog. Estamos hablando de un equipo que este mundo está diciendo no, no papi, ellos no están en los primeros ocho ni en los primeros diez, pero si les sale todo bien, pueden llegar a playoff. ¿Cuál es ese equipo para ti? Yo tengo los Houston Rockets. Yo creo que los Houston Rockets, sí, es un equipo que tiene el potencial de ser bueno. Es este equipo que está ahí entre el medio de ser o muy malo, o puede ser un equipo bueno que puede destacarse, pero en una conferencia como la conferencia oeste, lo difícil. Y sobre todo en esta NBA, porque ya ni es por conferencia. Es lo que tú mencionaste ahorita. Yo te puedo mencionar por lo menos 14 equipos o por lo menos 20 equipos, perdón, que tienen el potencial de poder meterse en los playoff ahora mismo en la NBA. Pero yo veo a los Houston Rockets con este equipo jovencito de chamaquitos como Jabari Smith Jr., como Rich Shepard, que tiene un talentazo también. Se la está dando. Mucha gente lo compara con Steph Curry. Para mí es más el estereotipo de lo que es un Austin Rips, un jugador que mete pelota, no defiende nada, bien flashy, juega bien chulo, que sé yo qué, pero no lo veo con ese nivel de ese techo de Steph Curry. Eso es demasiado para él. Es injusta la comparación para ese chamaquito. Pero tenemos a un Jalen Green que ya tiene, ya esta temporada lo que se espera es que explote y se convierta en una estrella, porque si no exploten esta temporada, yo creo que la paciencia de los Houston Rockets se va a acabar con él y lo van a terminar traspasando. El tipo tiene esta temporada que dar lo que se espera de él. Fred Van Vliet, que es un veterano, Cam Whitmore, que para mí es el jugador más talentoso que tiene este roster. Un tipo que lo puede hacer absolutamente todo en la cancha de baloncesto. Yo creo. Sí, sí. Y tienen buenos jugadores de rol, anda por ahí. Dylan Brooks anda por ahí. Eamon Thompson, que es un jugadorazo en ambos costados de la cancha. Le tengo fe a este equipo de los Houston Rockets. Creo que si las cosas salen bien para ellos, ellos podrían ser considerados dentro de los primeros 10 puestos de la conferencia oeste, que ya ahí estamos discutiendo por los play-offs. Y Joker, que se le lastimó. Sí. ¿Cómo no lo mencioné? ¿Cómo no lo mencioné? Al pre-según. O sea, es que él tiene un nombre, sí. Es que el nombre de él es complicado. Tiene un nombre feo. Exacto. Un nombre feo, coño. Ese pana, ellos están literalmente molestando para sacar a alguien de los equipos que están sembrados en el oeste y Houston se iba a meter. Me recuerdo que si sacaban a los Leikes, los Aguarios, listaban ahí, 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 hasta que este pana se lastimó y ahí ellos como que se cayeron. Se cayeron, sí. Pero terminaron, la temporada pasada la terminaron con el pie derecho. La terminaron bien. Exacto. Pero me gusta, me gusta ese equipo de Houston. Creo que es un equipo divertido de ver. Sí. Ahora con ese chamaquito que están comparándolo con Stephen Curry. Van a estar tirando triplatos switches. Tienen atletismo. Tienen de todo. O sea, es un equipo que tiene de todo. Cuando tú no lo analizas bien, tienen hombre grande. Tienen cuatro explosivos atléticos. Sugar, Green, que es el chamaco que se supone que es una estrella. Es como un tipo flashy. La cara de la franquicia. Sí, tienen, oye, tienen todo. Tienen defensa. Este equipito yo creo que es una buena elección. Me gusta. Hay que darle, hay que echarle el ojo a estos equipos. Voy a, voy a darme la tarea este año de hablar más de los San Antonio Spurs de la vida, de los Houston Rockets de la vida. Esos equipos que realmente la gente no cubre. Pero es por culpa de ustedes, charlatanes, que no, que uno habla de estos equipos y ustedes no quieren a veces escuchar estos temas. Lo que quieren es Lucky Warrior. Sash Labin es un jugador que le han dado equipos y como que lo ponen a prueba y no, pero sí, pero no, pero se lesiona, pero de momento te da esos destellos de que sí. Voy a confiar en él, regresa Alonso. Josh Giri, que pues cayó en Chicago vía cambio, un jugador que va por debajo del radar, que no se le da la atención necesaria, no se le da el crédito, pero es un tipo, son 10 puntos por juego, 8 días de asistencia, defiende. Es un jugador que juega como bien correcto. Me gusta, creo que entre él y Lonzo pueden llegar a hacer algo para ese equipo de los Bulls, que le hace falta un Gal, para obviamente alimentar a un Poingal, alimentar a Labin, alimentar a Busevic y ver la manera de que ellos pueden estar saludables y pueden compaginar. Ahí está Kobe White, que el año pasado a falta de pan galleta, él fue el que se encargó de ser Gal en el equipo, que ahora pues vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo ellos van a bregar con eso, porque Kobe White tuvo juegos de 30 y pico de puntos la pasada temporada, y entonces, pero ahora viene Lonzo, pero está Josh Giri, y como que le van a quitar el balón de las manos, y hay que ver. Pero me gusta mucho ese equipito de Chicago, que ahora pues no está con TheRozan, y pues ese equipo que yo voy a escoger, que si todo le sale bien y tienen salud, pues pueden tener una temporada de hacer los playoffs. Yo me voy con el equipo de los Bulls, no sé si te gustan los Bulls, las chicas y voy aviando. Sí, sí, sí me gustan, yo creo que los Bulls van a experimentar mucho esta temporada, tú sabes, tiene muchos jugadores jóvenes en el roster, muchos jugadores que necesitan el balón para producir, tú lo mencionaste ahí. Kobe White, que viene de una muy buena temporada, candidato a Most Improved Player de la temporada pasada. Sasha Lavin, que ya viene 100% sano, eso es lo que se espera. Y que yo no tengo mucha fe, yo creo que el tipo puede tener una de las mejores temporadas de su carrera esta temporada. Recuerden que él viene de ser, sí, él viene de ser dos veces All-Star de manera consecutiva, tuvo temporada de hasta 27 puntos por partido, por encima del 50% en tiro de campo, casi un 40% en triple C. Es lo que hablamos ahorita, fuera de cámara, el tipo tiene cualidades que lo pueden colocar como un potencial jugador franquicia. Y si él se mantiene saludable, si le ponen un buen equipo al alrededor, pues lo vimos con DeRosa, lo vimos con Lonzo Ball, antes de las lesiones, antes de que el equipo se fuera al garete, como dicen ustedes. El equipo estaba funcionando muy bien, los Chicago Bulls eran uno de los mejores equipos de toda la NBA. Por lo tanto, ya hemos visto que mientras él esté rodeado de las piezas necesarias, se puede sacar algo importante, se puede sacar algo bueno y se puede confiar en los Chicago Bulls. Ahora, yo no creo que este equipo de Chicago vaya a entrar a playoff. Como dije, para mí esta temporada, para Billy Donovan, los Chicago Bulls, va a ser de puro experimento, de ver qué jugador funciona, de ver de cuál jugador nos vamos a deshacer y así sucesivamente. Este puede ser de esas lesiones. ¿Tú te acuerdas cuando él estaba en los Lakers? Big Ball, el Brand, las tenis al garete. Sí, las tenis esas. Lo mismo pasa con las 10. Eso lo jodieron, eso lo jodieron. La Melo lleva 11 lesiones y 7 son del tobillo. Ahora vamos al tema más interesante, pero oye, antes de... Al main event. Recuerden, tengo un canal de cocina que se llama Cocina Cerrada. Yo hago recetas y también voy a sitios aquí en Puerto Rico, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por el momento, perdón, estoy en Puerto Rico, no hemos viajado. Pero estamos yendo a lugares, restaurantes, panaderías, esto un poco, hacemos comparaciones y vamos a los sitios y buscamos las opiniones de Google. Las miramos y vamos al sitio a confirmar o a desmentir opiniones de Google. Es como un mini programa que hacemos ahí, es bien chévere, gracioso, voy con un par de panas, voy a incluir artistas ahora, eso, Cocina Cerrada, siga, me, suscríbase. Estoy en Instagram, Facebook, en YouTube, en todo el lado. Sigan al canal del Pana, con este time, suscríbanse, es bien importante para nosotros, que si usted está aquí y le gusta el contenido de los de baloncesto, estamos en mi canal, el vacilón de la NBA. Suscríbase, no sea abusador, suscríbase y comente y denle like, eso nos ayuda un montón, es gratis. Y compartan todos los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, compartan el contenido. Lo mismo el canal del Pana, Crunch Time RD, síganlo, suscríbanse, activen las notificaciones, que eso nos ayuda un montón a que cuando nosotros prendamos el live o subamos el video, que usted pueda estar en el meneo y pues ser parte de, estamos empezando, yo sé que está frita la vuelta, pero cuando esto se caliente, nosotros vamos a guayar un poquito más, van a ser temas de la actualidad, cosas que están bien fuertes pasando y usted va a querer ser parte. Suscríbase, no sea tan charlatán. Bronny James, yo lo he soltado en banda y hay un corillo en las redes sociales que hasta les molesta que uno ponga una noticia de Bronny James, que es una noticia, o los números de Bronny James, se acaba el juego y Bronny James no anota, no hace nada, jugó 10 minutos y uno pone, mira Bronny James, pues no anotó ni un punto, la gente se molesta y piensa que uno es hater, en fin. Pero tú sabes por qué es que la gente se molesta, ¿verdad? Sí, por Lebrón, no, es por el papá, por Lebrón, son fráticos de Lebrón. Y por ti, porque tú no quieres saber del tipo. No es que yo quiera saber. Si tú fuese un tipo que, si tú fuese un tipo que todo el mundo sabe, que tú eres de que bacano con Lebrón, que Lebrón es tuyo, que tú quieres a Lebrón, pero tú no quieres saber de Lebrón James. Entonces, como tú no quieres saber de Lebrón James, cada vez que tú subes una vaina de Lebrón James, se sabe que hay algo detrás. Ese es el problema, ¿viste? Pero, ok, antes de contestarte la pregunta, el baloncesto es bien sacrificado, inclusive los deportes. Si tú tienes una tienda de ropa y eres exitoso y tienes 10 tiendas en República Dominicana y tú tienes 50 años y tu hijo tiene 20 y tú dices, contra, para yo buscarme otra persona, pues estas tareas las va a hacer mi hijo. Yo le enseño, lo pongo a prueba y le doy la posición, como quien dice. Eso se hace. Tú puedes tener un supermercado y ya cuando los dueños del supermercado ya están un poquito viejos, quienes corren la empresa, los hijos, en muchas ocasiones. Oye, a veces es para bien y a veces es para mal. Eso está bien. Y en este caso es para bien o para mal. Exacto. Pero en el deporte es diferente porque tú estás compitiendo con miles de personas, con personas que llevan años de su vida sacrificándose para que venga alguien, no voy a hablar de Lebrón, otra persona, y quiere influenciar y diga, no, no, mi hijo es el que la tiene y si no coges a mi hijo, pues tú sabes, pues yo me tengo que ir porque no funciona así, porque está bien, es un espacio nada más. Por eso tú creas como una tendencia. De aquí a 10 años, cuando el hijo de Curry tenga 17 y sea un barquilla y Curry, ah, no, es que Curry es ahora vicepresidente de los Warriors y por los pantalones de Curry hay que coger al hijo de Curry, que es la verdadera porquería. O sea, no, porque es que para esa posición que el hijo de Curry está tratando de ganarse, que oye, amén por eso, está fajándose, porque hablando de Lebrón, Bronny James es millonario antes de estar en la universidad, de la escuela superior, con los chavos de él, by the way, no por el pay, por los chavos que él ya ha hecho, por las cosas que él ha hecho afuera. Y oye, amén, Sobrón y James fácilmente dicen, Tachi, yo no voy a jugar al básquet, tú estás loco. Yo me voy a hacer cuatro cosas y cojo mis chavitos y los invierto y papi me da aquí. Y ya, Lebrón es millonario. Ni los hijos de Lebrón, ni los nietos de Lebrón tienen que literalmente hacer nada. So, amén por el chamaquito que quiere jugar para un sexto. Pero al tema, no tiene el talento necesario, por lo menos hoy, 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 hoy. Sí tiene el talento. Hoy, 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 es un jugador que no le fue bien en la escuela superior, no le fue bien en la universidad, no le fue bien en el draft, no le fue bien en la Summer League, no le ha ido bien en la pretemporada. Es verdad. ¿En dónde está el talento de Lebrón y James para estar en la NBA? Hoy no lo tiene. Si vamos tres, cuatro meses atrás a buscar, yo fui el primero que dije, si yo fuera Lebrón, yo no meto a Bronny James ahora. Vamos a dejarle un añito más en la escuela, en la colegial. Si no es en ese equipo, quizás en otro equipo que se habló, que él se podía cambiar hasta de equipo. Fueron cosas que se hablaron. Bueno, pues, si yo soy Lebrón, que quiero a mi hijo, que quiero que mi hijo tenga una carrera, oye, escucha, una carrera en la NBA, dale un añito más en la colegial, dale dos años más en la colegial, él no iba a ser un one and done, jamás en la vida, porque tú no puedes ir a la colegial y promediar cuatro puntos y ser de la banca y que tu equipo no gane ni un juego cuando tú eres el regular del equipo. Si tú me hablas de esas mismas características, de otro jugador que se llame José Pérez, que se llame Steven Smith, todo el mundo va a decir, tú estás loco, ¿cómo ese tipo va para el NBA? Si no fue regular de su equipo, de un equipo malo, no tiene los números, no mete el triple, no tiene ninguna posición dominada. ¿Qué Bronny James hace? Miren, el último juego anterior que jugó, que jugó como 10 minutos, yo no quiero clavármelo por eso porque estaba en pretemporada, pero se ve que él no está en el nivel, está perdido, le está mirando para acá, el tipo se le va en la NBA, en los macheos, tú puedes decir, ah, Stephen Curry, ah, Stephen Curry no gardea, a Stephen Curry realmente le hacen un montón de canastos, porque es que el físico, él es un poingar flaquito, que es un típico jugador que no gardea en la NBA. ¿Y cuántas veces tú ves que Stephen Curry, el jugador, se le va por el lado y él no se da de cuenta? ¿Cuántas veces tú ves que el tipo está corriendo por allá y Curry por acá? Como que, eso no pasa, Curry se puede quedar en una cortina, Curry está con Kyrie Ilving y Kyrie Ilving le hace todos los trucos y Curry está ahí y pues Kyrie Ilving termina clavando. Pero no se pierde. Pero no se pierde. Tú ves a Bronny, Brother, que yo estoy en el televisor acá y yo digo, salte, que voy a galdiarlo yo, salte, que déjame galdiarlo yo, porque se te va a ir. Entonces, el chamaco, quizás en dos, tres años, puede ser material del NBA, pero tú me perdonas, brother, con toda sinceridad del mundo, no estás ready. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de tipos que están, ¿sabes? Uno no tiene que ser hater para decirte que Bronny James no está listo para estar en el NBA, que no tiene el talento hoy. Ojo, hoy, en el 2028, yo no sé. Claro. Pero hoy no está listo para estar en el NBA. ¿Qué tú dices? Mira, yo difiero de ti en el sentido de que él no tiene el talento, porque para mí él sí tiene el talento y tiene las cualidades de formar parte, para formar parte de la NBA. Ahora, ¿quién no ha demostrado nada para estar en la NBA? Eso es un tema y es una realidad. Y yo mismo lo he criticado, la gente que me sigue lo sabe, que yo siempre he sido crítico de que un tipo que promedio lo que él promedió en la universidad, de que... Gracias. ...lazando para un 35% en tiro de campo, malos porcentajes en el triple, por menos de un 20, como un 28% en triples. En una universidad que está en la séptima conferencia más dura de toda la NCAA. O sea, que no estamos hablando de una de las universidades que topa a nivel de calidad de baloncesto. No, 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 no. Una universidad que está ahí, entre el medio, es una universidad que tiene una calidad de baloncesto promedio. Eso es un instituto casi. Sí, entonces yo dije, ok, él no ha demostrado absolutamente nada para formar parte de la NBA, pero aquí voy a un tema que yo creo que es importante y que mucha gente se está perdiendo. Y es que tú no crees que un tipo como LeBron James, que ya tiene 22 temporadas en la NBA, que ha durado lo que ha durado, que ha conseguido lo que él ha conseguido, único jugador en la historia con más de 40 mil puntos, 40 a 11 a 11 en toda su carrera, cuatro veces MVP, cuatro veces Finals MVP, cuatro veces campeón, un tipo que lo ha conseguido todo y que todavía sigue jugando como al nivel de un top 10 de la NBA en su temporada número 22, algo que nunca en la historia hemos visto. Dos jugadores en la historia han jugado 22 temporadas, él y Vince Carter. Vince Carter en los Atlanta Hawks, que era un cero a la izquierda y LeBron James. Y no jugaba. El equipo de los Ángeles Lakers que se le está exigiendo que se convierta en campeón de la NBA a esta altura de su carrera, un tipo que lo ha conseguido absolutamente todo. ¿Tú no crees que un tipo que ha pasado por lo que LeBron James ha pasado en su carrera? Merece ser tratado de la forma en la que él está siendo tratado con Ronnie James, en el sentido de que se le concedió el deseo de que su hijo, que si tiene talento y tiene cualidades para convertirse en un buen jugador de baloncesto, llegue a la NBA en una posición número 55 que no le va a pesar absolutamente nadie. Si a otros jugadores a lo largo de la historia de la NBA, se le han concedido cositas así de que, ah, toma Michael Jordan, se le retira una camiseta de un equipo en el que ni jugó. Bill Russell, en paz descanse, se le retira el número 6 en todos los equipos. ¿Por qué a LeBron James, que es el tipo, que es el mejor tipo que ha jugado baloncesto en la historia de este deporte? El mejor baloncetista en la historia de la NBA. ¿Por qué diantre no se le puede conceder que pueda jugar con su hijo, que agotó todos los procesos necesarios para llegar y declararse en el draft de la NBA? Él se declaró, lo seleccionaron en una posición número 55 y olvídate que si a él no lo hubiesen seleccionado en la posición número 55, de todas maneras, el equipo de los Samuel Lakers lo iba a terminar firmando con un contrato de profesional. Ya sea tu güey o lo que sea, pero lo iban a terminar firmando porque, ¿tú sabes por qué? Porque ese fue el plan de LeBron. ¿O ustedes creen que fue fortuito que LeBron James haya dejado su player option, haya rechazado su player option en el verano? No fue fortuito. Todo eso fue parte de un plan. Él dijo, si ustedes no me traen a Bronny James, yo me lo voy de aquí. Y las últimas dos temporadas, yo las juego donde sea, menos aquí. Pero tienen que traerme a Bronny James. Y una posición número 55, a Los Ángeles Lakers no le iba a pesar. Y tampoco le iba a pesar un contrato tu güey. Le concedieron ese regalito. Y garantizado. Garantizado el contrato. Sí, y garantizado. Ese favorcito a LeBron James le salió a los Lakers en 4 o 5 millones de dólares. Pero LeBron James vale mucho más. ¿De ahí sí o no? No, eso es un negocio. O sea, si es, óyeme, es que si es por el tema de negocio, de que, oye, yo puedo retener a LeBron James y lo único que tengo que hacer es darle 5 millones al hijo de él, yo lo retengo. ¿Tú no lo harías? No, es un... Ese es el jugador muy importante de esta liga. En cuestión de dinero, sí. Recuerda, negociante, si tú me preguntas a mí en tipo de negocio, esos 5 millones o 10, pues ponle 10 millones que le den a LeBron James, sirven como... Son como 150 millones para LeBron James, más o menos. Entre ropa, taquilla, el padre e hijo, la novela. Claro. ¿El negocio? El negocio, sí, claro. Oye, a José Raúl, tranquilo, pero... Y no te voy a permitir que tú me estés diciendo que LeBron James no tenga talento. Es que no lo tiene, brother. No te lo voy a permitir. Talento tiene. Talento. Vámonos por la descripción de lo que es talento. Talento es cualidades para hacer algo con facilidad. Bronny James tiene cualidades para jugar balonceto. Para jugar balonceto con facilidad. Pero promediando cero puntos en los juegos de Summer League. Pero es la NBA. Una vaina que no te leíto, pero el talento está ahí. Un tipo que tenga seis pies, óyeme, un tipo que tenga seis pies y que se come el aro como lo hace Bronny James. Tiene que tener talento obligado y capacidad atlética. ¿Sí o no? Bueno, para jugar por ahí con los panas. En la cancha de tu casa. En la cancha de tu casa, pero en la NBA no. Por eso es que la gente no quiere saber. Que la gente te tira lo tuyo con LeBron. Pero, 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 ok, tú hiciste un cuento bien chévere ahí, bien largo. Y yo me quedé callado para que tú lo dijeras. Pero, de aquí a cinco o siete años que venga el hijo, dime un jugador porquería del NBA. ¿Qué jugador tú piensas que no es tan bueno el NBA? ¿Dilon Brooks? No, ¿Te parece? No, no. Más malo. Más malo. Más malo, talento, toque. Sí, sí. De aquí, de aquí a diez años que con el favor del señor estemos vivos y estemos hablando mierda de básquet todavía. Que yo espero que sí. Venga a Talen Horton, papi, mi hijo tiene diecinueve años, lo quiero que papi, que lo coja, lo yacen. Y todo el mundo va a decir, pero vamos a ver cómo tú juegas a tu hijo y tu hijo esté, como tú dijiste, en la séptima división del baloncesto colegial. Que en el baloncesto colegial él no hizo nada. Que en la somente, ¿sabes? Por respeto al baloncesto, como tal, aunque sea, no, no sacamos a Lebron de la ecuación. El jugador que sea. Mira el hijo de Jordan. El hijo de Jordan en el baloncesto colegial se veía mejor que Bronny James, pero por mucho. Eso mentira. Sí. Eso mentira. El hijo de Jordan jugó, no, no. El hijo de Jordan jugó en una universidad peor que la de Bronny. Pero promedio, metía bolines. Y no, ¿qué va a meter? ¿Qué va a meter el hijo de Jordan? Él mete, él mete, hay fotos, hay fotos ahí de lo que él mete. Sí, hay fotos en las redes de lo que él mete, de verdad. Hoy, hoy sí. ¿Tú la has visto la foto? Sí, no, y no la has subido porque se dejó del Instagram y todo. Tú sabes lo que él mete. Usando droga, real, usando droga. Pero cuando salieron las comparaciones con Bronny, que yo no las hice, yo vi un montón de fotos. Ah, que él hizo, que yo no sabía, te voy a dar claro, yo me enteré ahora. Yo sabía que el hijo de Jordan jugaba y que fue para la colegial. Los detalles del por qué no entró, pues recuérdate que eso fue hace un montón de años. Pero cuando buscaron Porque no se veía. Sí, bueno, pero promediaba como 12 en la colegial. Y tenía, y metía bolines. Entonces, él no promedió 12, ¿no? 12 o 10. Búscalo, búscalo por ahí. 12 o 10, hay una foto de él por ahí. 12 o 10 puntos. Entonces, un tipo que me promedió 10, 8 puntos promedió. Pues, ¿cuánto promedió a Bronny? Promedió como 4. Pero, pero entonces, Bronny sí, entonces, a lo que yo voy, yo no tengo problemas con los de, mira, te voy a dar claro, mejor, que no lo hubieran cogido en el draft. Ah, no, espérate, espérate, él tuvo una temporada de 15 puntos, por favor, pero que, para una universidad de pacotilla. Pero igual que Bronny, pero igual que Bronny, Bronny no estaba en Duke, ni nada de eso. Entonces, a lo que voy, si elijo yo en el promedio 15, a lo mejor, cuando empezaron a hacerlo, recuérdate que, tú eres un gal, papi, hay miles de chavos, tú estás viendo los de la colegial, que son los, los 50 tipos ranqueados, 60, 70 galas, que tú estás compitiendo. por ahí vienen los tipos que ya son veteranos, los tipos que ahora, ahora es más difícil, los tipos que vienen de Europa, que no se sabe quién, que uno no sabe, que no conoce, porque están allá en Europa, que están tratando también de buscar un espacio. O sea, tú estás compitiendo con, no miles, pero cientos de personas de tu posición que realmente pueden hacer el equipo. O sea, tienes a Bronny, mira Nicolás Joe, que entonces exacto, a lo que yo voy, tienes a Bronny que, a lo mejor, o es lo que te digo, yo quizás pensaba darle un añito más, darle un añito más en la colegial para que se pula, y el año que viene, yo no sé si es que Lebron, a lo mejor pensaba retirarse este año, no sé, porque también a lo mejor es cuestión de que Lebron está puchando, mira, yo juego el año que viene y me retiro, o quiero ya hacerlo. es que él va a jugar dos temporadas, ya él juega dos temporadas más y se va, por eso, pero que no sé, si Lebron está pensando como que yo quiero que sea ahora, porque, o me lastimo, o, hermano, cuando se acaba esta temporada, a lo mejor que yo no quiero jugar más nadie, me retiré este año y ya, ¿sabes? No sabemos si Lebron quiere un tour de despedida, no sabemos, pero, yo como padre, yo si soy Lebron, yo sé que Lebron quiere ese capricho, y entre comillas, puede ser que se lo merezca, pero, entonces, ¿qué va a hacer con Bronny? Cuando él se retire, Bronny se va a retirar, porque, estaría chitoso, estaría chitoso, exacto, entonces, yo como padre, mejor le digo, Bronny, un añito más, tienes que apretar en esto, y en esto, y en esto, papi, sí, pero tú sabes, es lo que tú estabas mencionando, ahí era, él tenía esa prisa, de que él necesitaba que sea ahora, ¿me entiendes? Esta podría ser la penúltima temporada de Lebron James, a él le quedan dos años de contrato, y él firmó dos años de contrato, ya en este verano, y eso es lo que te da indicio a ti, de que ya él se va, el mismo Rich Paul dijo, que Lebron James solamente quiere jugar dos temporadas más, va a jugar su temporada número 23, el número 23 se va a retirar en la temporada 23, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA, que llega a jugar 23 temporadas, o sea, hasta poético suena, ¿tú me entiendes? No, no, oye, y eso es uno, tiene todo en su cabeza planeado, y él dijo, quiero jugar con mi hijo ahora, me queda esta temporada, y me quedo la próxima, vamos a darle ahora, vamos a darle ahora, y era la oportunidad, y él la capitalizó. Monetariamente, es un gran negocio, pero, pues, mano, para el baloncesto como tal, es que yo lo veo mal, no sé si es que cuando empiece la temporada, rápido, en un par de juegos, van a mandar a Bronny James, para la Gili, que puede ser también, tiene sentido, que empiece la temporada, y Bronny James, pues, seamos removidos para la Gili, fine, le veo más sentido, pero que Bronny, permanezca, en el equipo de los Lakers, difícil, no, no, y no, y no, y no, y oye, y real, a mí no me importa, que la gente piense, que yo soy un hater, porque la gente lo va a pensar, como quiera, pero es que, no, es que, oye, el NBA, no te pasa, tú eres fanático, de par de jugadores, no de todo, o sea, tú puedes ser fanático, de Lebron, pues, normalmente, es que es fanático, de Lebron, no le gustaba Kobe, pero recuérdate, que Kobe tiene su fan indicada, pues, si me gusta Kobe, pues a lo mejor no me gusta Lebron, que no me guste, no significa que uno es hater, que lo odia, no, es que uno tiene, todo el mundo tiene una opinión diferente, y es como algo bien normal, ¿sabes? no es algo que vaya a matar a la gente. De hecho así, de hecho así hasta romántico suena. Claro, se escucha romántico, pero a veces la gente no te quiere entender. Oye, el jugador que más yo he visto jugar, yo creo, en la historia de mi vida, es a Lebron, el jugador que yo he visto más en vivo, es a Lebron. Ah, si tiene 22 años en la palestra, es normal. No, 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 cubriendo juegos de NBA, yo soy fanático de otros jugadores, he visto los de Lebron, yo he visto a Lebron bien cerca, a tres pies, y normal, me quedo normal, porque no es el jugador, no lo odio, no, nada. Pero no es el jugador que a ti, que, que te mata. No, y no es nada malo. No es tu cubri. Ni, puede ser, pero no es mi Kobe, o Jordan, que es, o Iverson. Mira, Iverson, todo el mundo sabe que Lebron es mejor que Iverson, pero, pero mil veces. Y yo, y a mí me gusta más Iverson en gustos, gustos, no de que Iverson es mejor que Lebron, no, gustos, Lebron es de por vida mejor que Iverson, pero me gusta Iverson, mi gusto es más Iverson. Y mejor que Jordan también. No, ahí estamos apretados, ahí, 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 estamos apretados. Esos son otros temas que en esta temporada vamos a tocar como 50 veces. Sí, déjalo tranquilos. Yo creo que estamos ahí, yo creo que los muchachos que están en el chat, viendo el video, en el chat no, porque no están, este video no es en vivo. Los que están viendo el video, oye, merece Bronny James seguir el NBA, que usted cree que deben de hacer los Lakers, le hace falta más tiempo para demostrar, no sé lo que usted entienda, escriba o menos por ahí los comentarios. Vamos a estar en la semana. ¿Cuál era el horario? ¿Lunes? ¿Cuáles eran los días que tú me dijiste que podíamos darle? Podemos darle lunes, miércoles, jueves o viernes. Me gusta, me gusta. Sí. Me gusta esos días, para entonces darle seguimiento, tres, vamos, tenemos tres días casi seguros. Sí, probablemente. Los fines de semana lo dejamos tranquilito ahí, para que ustedes tengan su tiempo de beberse su cervecita. No, y a lo mejor puedo tirar yo, o tú puede ser que tires en otro horario, que te dio break, quisiste tirar algo aparte. Fine, pero nosotros te vamos a garantizar tres veces a la semana, para que usted, mera, esté on point con los temas. Estoy pensando, siete, ocho de la noche, un horario que ya la gente está en su casa tranquilo, que ya el tema se ha desglosado, todo el mundo lo ha dado, pues para que nosotros le demos, porque a veces me pasa que yo tiro el programa bien temprano, hay gente que lo puede ver, entonces hay gente que no, y la gente lo ve después más tarde, pero más tarde empezaron otros, hay otros temas, se fue muy revolu, estamos pensando, yo creo que las siete de la noche es un buen horario, para que la gente se conecte, y le dé. Así que, ¿dónde te pueden seguir los muchachos? No, 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 crunch time rd, en instagram, o pueden buscar en youtube también como crunch time, estoy en todas las redes sociales como crunch time, C, R, U, C, H, crunch, time, game time, y me pueden encontrar por ahí en todas las redes sociales, tiktok, facebook, twitter, en todas las redes sociales como crunch time, en todos lados, si busquen lo que vamos a estar dándole ahora, inscribanse al canal, activen las notificaciones, que para mí es lo más importante, y, comente y denle like al video, los veo, corillo, que pasen, bonito día, vamos a ver.